Bueno, ahora sí que ha llegado el momento, de verdad, ya estoy aquí. Aquí delante en mi silla, que no la veis, pero la veréis, porque voy a ponerlo a grabar. Y mi hilo, 50 y 50. Es de hacer macrame. Es bastante gordito, es más gordito que la cuerda que normalmente uso en esa silla que, ya sabéis. Y dale, pues vamos a ello, venga. Lo primero que hacemos es un nudo, un nudo que esté bien ajustado, y luego le clavamos un clavito por el lado de dentro. Pero en mi caso, pues hoy no tengo el clavo, así que va solo el nudo. A lo largo del vídeo os voy a ir poniendo lo que yo creo que son las claves de la silla. Los consejos que en los otros vídeos no os di, y algunas cositas que me han surgido después. Bueno, lo primero es de dónde he sacado la silla. Pues las sillas, la gente las tira a la basura cuando se les rompe el asiento. Y así es como yo me encontré esta silla. No me digas que no daba pena a la pobre, ¿eh? Los que me seguís ya desde hace tiempo o me seguís por el Instagram, pues ya sabéis que tengo un poquito de obsesión con reciclar, reutilizar y no tirar cualquier cosa por ahí. Entonces, cuando vi esta silla abandonada al lado de un contenedor, dije, uy, esto se puede hacer algo con ello, ¿eh? Y me la traje a mi casa. Lijar, pintar y así quedó la silla. A mí ya me daba gusto verla así, la verdad. Es que digo, no la dejaré sin asiento. Pero creo que con asiento será más práctica, ¿verdad? Y esa parte también me gusta mucho. Me gusta ser práctica. Bueno, pues yo he elegido dos vueltas enteras y dos vueltas al palo. Así es como va a ir mi dibujo de la silla. Y el tuyo, no te olvides seguirme por el Instagram y así yo también puedo ver tu silla como te queda. Mi Instagram es mi sencilla vida, porque eso es lo que a mí me gusta. La vida sencilla, sencilla. Otro tema son las cuerdas que uso. En todas las sillas anteriores a esta, todos los vídeos que he subido al canal, están hechos con cuerdas que llegaban a mi casa de unos trabajos que se hacían de pluriempleo y llegaban así. Estas son las últimas cuerdas que me quedan de hace años. Iba a hacer la silla con esas cuerdas, con las últimas, pero luego pensé, ¡guau! Con lo que me gusta a mí el gris y el rojo, y lo bonito que tiene que quedar esta silla tan blanquita con el gris y el rojo. Y esa es la razón por la que he tardado tantísimo en subir el vídeo de la silla, porque no encontraba cuerda de esos dos colores. Y al final lo que he encontrado ha sido esto. Como os he dicho antes, es cuerda de algodón. La ventaja que tiene es que es mucho más suave de trabajar y seguramente también para sentarse. La diferencia con la cuerda, la verdad, es que es un milímetro. La cuerda tiene tres y un poco, y este tiene cuatro milímetros. El vídeo lo he puesto rápido, porque así podéis verlo totalmente entero, pero a una velocidad que... Porque es que, claro, he tardado tres horas y pico en hacer la silla. No os voy a tener aquí tres horas hablando, ¿verdad? ¿O sí? ¿Queréis que os hable tres horas? ¿Os cuento mi vida durante tres horas? Bueno, ya casi estamos acabando lo que yo llamo la primera parte, que es el ancho de la silla, digamos. Y como veis, pues es dos vueltas enteras y dos vueltas en cada palo de cada lado. Y eso es lo que hace que tenga esa separación para que luego metamos la otra cuerda. Creo que quedará bonito, la verdad. ¿A ti qué te parece a estas alturas? ¿Cómo lo vas viendo? ¿Te gusta o no te gusta? Estoy un poquito loca. Lo importante es que esté bien fuerte, que estires bien fuerte para que quede muy tensa la cuerda. Y que las dos vueltas que le das en el palo las vayas juntando para que te quede todo el palo bien cubierto. A veces tienes que darle un poquito con un destornillador o algo así para juntarlo. Un problema que le veo yo a este hilo es que se deshilacha bastante fácilmente y me da la impresión de que igual le van a salir luego como bolitas o que va a tener un mal envejecer. La cuerda, yo tengo sillas que tienen ya en mi casa a diez años o más y está impecable. Y son sillas que la mitad del tiempo yo las tengo en la terraza afuera, que le da el aire e incluso la lluvia. Son sillas que salen muchas veces por mis fotos y mis vídeos porque son sillas que uso. Bueno, y vamos con la segunda parte de la silla, que en mi caso es el fondo, digamos. Entonces, en el travesaño de atrás haces el nudo y le pones el clavo si es que quieres. Que, como ves, pues no hace falta, pero vamos, que siempre le da un poco de firmeza, la verdad. Y lo mismo, vueltas largas, cogiendo los dos travesaños, pasando arriba y abajo cada grupito que hemos hecho de dos. Y luego, en los travesaños tienes que dar las vueltas. La peculiaridad que tiene este es que el travesaño de adelante, o sea, el que está más cerca de ti, normalmente en estas sillas tiene más largura que el travesaño de atrás. Entonces, para que no te queden las rayas torcido, que al final quedará feo porque te sobrará mucho junto, tienes que ir jugando y haciendo en el travesaño largo algunas vueltas más que en el travesaño corto. O sea, que tú haces tus dos vueltas largas, que eso siempre va igual, pero luego en el travesaño largo pues vas jugando. Unas veces le pones dos, otras veces tres, según tú lo vas viendo. Y en el travesaño corto, en cambio, le pones unas veces dos y otras veces una, según tú lo vas viendo. Esto se ve sobre la marcha. No tiene una regla fija porque las sillas no son todas iguales. Por eso, a la hora de calcular cuánta cuerda necesitas, pues déjate un poco de margen porque igual te falta. Porque yo tengo sillas que se llevan hasta dos o tres o cuatro centímetros de diferencia. Esta que estoy haciendo ahora, por ejemplo, tiene menos fondo que otras, pero es un pelín más ancha. Para esta parte, pues no puedes meter el rollo, claro está. Entonces tienes que cortar la cuerda a tramos. Si los tramos son demasiado cortos, pues tendrás que hacer muchos nudos. Y al final es un desperdicio y queda feo porque los nudos tienes que ocultarlos. Si cortas demasiado largo, pues te vas a eternizar pasando la cuerda de un lado a otro. Lo suyo es que midas para hacerte una idea de cuánto puedes hacer cada tramo. Yo en el primero he cortado 10 metros. Y la verdad es que me ha ido bastante bien. En este vídeo que supongo que ya conocéis, pero que os dejo arriba la tarjeta por si queréis verlo, porque está explicado quizás con más paciencia, detalle, no lo sé. Bueno, total, que si queréis ver ese vídeo os fijaréis que yo en ese uso un cable largo, un cable no, como un cable, un alambre, un alambre largo que lo uso a modo de aguja. La verdad es que pensé que para esta silla no me hacía falta porque la cuerda es más fina, pero os digo que sí. Tengo los dedos que me duelen, pero de aquella manera, porque al final te vas rozando al meter y sacar el hilo. Entonces es mejor usar... En mi caso yo con ese alambre me arreglo muy bien, pero me ha dado la pereza de salir a buscarlo y digo, vas y total, y total, total, ya sabes lo que pasa con el total. Yo siempre digo que con el total, va total, pues al final es un completo y la que se te puede liar. Algunos de vosotros me habéis dicho que hay algunas agujas o algo así, pero la verdad es que yo no lo he encontrado. Así que aquí he ido con mi dedito, ayudándome con un destornillador, como ya habéis visto un poco antes. Y bueno, pues que al final la he acabado, ¿eh? Como espero que veáis quedándoos hasta el final. La verdad es que yo disfruto y me encantan las sillas de la abuela, estas pequeñitas. Bueno, me refiero a bajitas. ¿Por qué me gustan a mí estas sillas bajas? Pues porque, por ejemplo, para hacer punto, pues la forma que pones el cuerpo es mucho más cómoda que, por ejemplo, en el sofá o en una silla. Al ser bajitas tienes las piernas más flexionadas, o bueno, no sé explicarlo, pero yo lo he comprobado, que al tejer en este tipo de sillas bajitas, pues me canso menos. El cuerpo se me cansa menos, la espalda. Otra cosa para la que me gustan mucho este tipo de sillas de la abuela, le llamo yo, pues es para tocar la guitarra. Es que es día y noche, no hay color. En fin, que a mí me gustan mucho y me da mucha pena que la gente las tire a la basura. Yo no entiendo que se tire a la basura las cosas que pueden tener otra vida. Y la verdad que me parece que así nos va a la humanidad, porque lo tiramos todo con mucha alegría. Y no. Si tú no lo quieres, pues pásaselo a otra persona. O déjalo, si lo vas a dejar en la basura, déjalo de forma que alguien lo pueda coger. Bueno, como veis, ya me ha salido la vena pesada. De todo el trabajo de hacer la silla, me parece que el que es realmente pesado, que se te hace un poquito cuesta arriba, es a partir de aquí. Porque a partir de aquí, la trama se pone muy tensa. Y entonces, cada subida y bajada del hilo, realmente te cuesta un poquito más. Entonces, es aquí donde tienes que buscar qué sistema vas a usar para pasar el hilo de un lado a otro. La verdad es que te digo que yo con el alambre funcionaba muy bien. La pereza me pudo, ya sabéis lo que se dice. Un poquito más de dormitar, un poquito más de... y la pobreza vendrá sobre ti. Y esto es lo que me ha pasado. Por no querer bajar a buscar dónde tengo el alambre, pues aquí estaba sufriendo, pero que me ha costado, vamos. Bueno, lo que os digo de la trama, yo he hecho dos y dos vueltas y entonces queda este dibujo. Pero en el otro vídeo he hecho cuatro y cuatro vueltas o cinco y cinco vueltas o vueltas dispares, ¿no? Y con eso, pues cambias el dibujo de la silla, cambias la trama. Como veis, la opción que para mí ha resultado más fácil, no porque realmente sea la más fácil, sino porque no me apetecía salir abajo a buscar el alambre, pues ha sido un imperdible. Un imperdible con un nudito en el punto del comienzo del hilo y el imperdible, y ahí lo he pasado, pero aún así me ha costado, ¿eh? Bueno, pues que estamos llegando al final. Si os ha gustado, por favor, hacérmelo saber. Yo necesito saber si a alguien le gusta o no le gusta, porque grabarse haciendo un vídeo a mí me parece bastante, bastante difícil. En el canal, pues tengo otras cosas para enseñar en cuanto monte los vídeos, que también se lleva su tiempo, ¿sabes? Cortar y recortar lo que no vale, porque claro, al final, grabándote, pues muchas de las cosas luego no sirven. Entonces, pues bueno, que tengo algunas cositas por aquí ya casi, casi a punto. Este canal, pues es para esto, para las cosas que a mí me gustan hacer. Que como ya sabéis también, pues que me despisto mucho haciendo muchas cosas. Bueno, en lugar de despistarme, podemos decir que abarco muchas cosas. Como estáis viendo, cuando vas a soltar la trama para algún cosa, yo que sé, pues que te tienes que sonar los moquitos. Bueno, pues coges y la dejas bien atada al respaldo de la silla o a cualquier otro sitio. Pero como no la dejes bien atada, lo que te va a tocar luego es volver a apretar, porque poquito a poquito se va aflojando sola. Y ya hemos dicho bastantes veces que para que salga bien la silla tiene que estar todo bien firme. Entonces, pues lo que os iba diciendo, que me lo hagáis saber, que si tenéis alguna duda que me la preguntéis. Porque es que yo soy feliz, 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 ayudando. Ya sé que igual no os lo creéis, pero es la pura verdad. Me gusta ayudar, me gusta ayudar. En fin, pues que nada, que espero vernos pronto, que gracias por estar aquí. Si habéis aguantado hasta este punto seguidito, más gracias todavía. Si os habéis tragado los anuncios, ni te digo. Gracias, requete, gracias. Es una broma, pero no es broma. Nosotros los youtubers, lo que nos da, digamos, nada, los céntimos, porque son céntimos, lo que nos dan, que va, céntimos, ni partes de céntimos, lo que nos dan son los anuncios. Entonces, pues si te los tragas, ya sabes, yo más agradecida, pero que no hace falta. No hace falta nada, solo que no te olvides de mí. No te olvides que cuando algo te guste, pues que le des al dedito para arriba. Es el aplauso que necesitamos los youtubers. Si le das un comentario, pues entonces la cosa ya es que compartimos los dos. Bueno, que así estaba mi rincón antes de empezar este vídeo. Y así está mi rincón ahora, que ya he acabado el vídeo. Y que lo que ves encima de la mesilla es seguramente mi próximo vídeo. Un jersey para bebé recién, recién, recién nacido. Solo 104 puntos. Y que espero tenerlo enseguida. Lo verás, te gustará. No sé, ¿tú por qué me sigues? ¿Qué es lo que más te gusta de mi canal? Si es que te gusta algo de mi canal. Bueno, chicos, adiós, que os quiero a todos, a los que os conozco y a los que no. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias.